Le preguntaba Héctor a Luis Fernando Velasco, ministro de la política, si todo este escándalo podría o no eventualmente dificultar el trámite de la reforma pensional que le falta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. La verdad es que este escándalo, Héctor, sí tiene consecuencias para el gobierno, al menos en la opinión pública. Es una situación seria. Obviamente aquí habrá que ver cuáles son las pruebas que tienen los acusados, los sindicados y sobre todo los denunciantes. Entonces la defensa del ministro Velasco es muy dura, diciéndole ladrón a Olmedo López y diciendo que él nunca le dio ningún tipo de orden irregular frente a lo que él ha insinuado. Sí, y certera, para decir la verdad, se siente tranquilo el ministro del Interior cuando dice lo que dice. Yo creería que, pues yo no soy ni mucho menos especialista en esos temas, pero que eso que llaman un psicólogo forense, que son los psicólogos que ayudan en la valoración probatoria y particularmente en la determinación de la credibilidad de los testimonios. Y si compara uno la declaración del señor Olmedo de ayer con la determinación o con la declaración del ministro del Interior de hoy, pues yo sí creo que no hay duda que la de Velasco merece mayor credibilidad. Pero hay que esperar las pruebas, hay que esperar a la vista judicial, como dicen ustedes los juristas. Pero es que los testimonios son pruebas también, ¿no? Y ese testimonio de Olmedo López ayer es un testimonio que da poca credibilidad para decir la verdad, porque realmente termina siendo confuso, termina siendo forzado. Yo creo que López está frenado porque él espera la negociación con la fiscalía y por eso... Por la razón que fuera el testimonio de ayer es poco creíble. Rebuye la mirada, ¿sabe? Que en ese análisis que usted hace hay muchos elementos que llaman la atención del señor López. Claro, la manera, digamos, la expresión corporal, los cambios conductuales, los contenidos semánticos, el estilo, todas esas cosas que, digamos, miran los psicólogos forenses para determinar la credibilidad de un testigo, en realidad le va muy mal ayer al señor Olmedo López, ¿no? Pero, 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 pero tiene, en gracia de discusión, Héctor... Lo que no quiere decir que no haya pasado lo que pasó, lo que el señor dice que pasó. Y la pregunta es que, ¿qué interés tendría Olmedo López en salpicar a unos funcionarios de semejante nivel si no tiene elementos que lo demuestren? No, no, por supuesto... No, está claro, está claro que está, que la declaración de Olmedo y de Sneijder Pinilla está dirigida a, a, digamos, a demostrar una hipótesis. Y es que hubo una especie de concierto para delinquir alrededor de los recursos de la unidad de gestión de riesgo, y que ese concierto para delinquir estaba dirigido por otras personas y no por ellos, y tenía un propósito que era comprar apoyos en el Congreso. Esa es la hipótesis que ellos han construido desde el primer momento. Y entonces, claro, obviamente que si se trata de relaciones entre el Congreso y el Gobierno, pues el primero que resulta implicado es el Ministro del Interior. Y entonces, por supuesto, dice el Ministro del Interior. Por eso es que mencionan primero a los presidentes de las cámaras, del Senado y de la Cámara, para decir a ellos les llevamos un maletín de plata, y ni siquiera eran coimas de unos contratos, no eran pagos de unos servicios. La hipótesis que ellos quieren probar es que efectivamente hubo una cosa parecida a la que hubo en el primer gobierno de Lula, que se llamó el mensalado, que era que les daban talegados de plata a los congresistas para que apoyaran al gobierno. Hasta ahora de eso, solo están las pruebas de los dichos de los señores. Faltará ver qué dicen. Y qué tienen. El balón está en la cancha, también el balón está en la cancha de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía debería acelerar un poco el proceso. No me gusta eso de que haya puesto una cita para el martes, hubieran podido citarlos para hoy. La verdad, estamos en una situación que el país necesita esclarecer lo más rápido posible. Para Consuelo, siete, doce minutos. Es cierto que se veía dubitativo, inseguro Olmedo López, pero también recordemos que él se siente muy asustado. Él, de hecho, pidió seguridad para él y para su familia porque dice estar amenazado. Y yo no lo dudo, porque es que detrás de la corrupción siempre hay gente muy peligrosa. Entonces, claramente, él se siente asustado. Y eso no es que lo excuse, pero de alguna manera explica que de ese testimonio con tantas dudas, con esa mirada que usted decía, Ricardo, y señalaba claramente tan insegura. Bueno, lo segundo. A mí me extraña que a estas alturas nadie acepte la paternidad política de Olmedo López. O sea, se dice claramente, depende de la presidencia, nos lo acaba de decir el ministro. Y el presidente dijo claramente quién pidió que llegara Olmedo López a la unidad, lo dijo el presidente. Nadie lo acepta. Claro, pero el mismo ministro nos acaba de decir que quién pidió que llegara Olmedo López, primero como contratista. El presidente Petro se lo recomendó a la unidad y él no lo quiso aceptar. ¿Cuál? Porque le dio una mala espina. Y que él dice que no le caía bien, que le daba una mala espina, que se sentaba en la otra esquina del Consejo de Ministros porque no le gustaba. Pero aquí hay una responsabilidad directa del presidente. Y el presidente ya reconoció que se equivocó y reconoció y asumió esa responsabilidad política. No, porque él dice, yo no doy órdenes de corrupción. No, 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 no. Asumió la responsabilidad política de haberlo nombrado. Se quita de la responsabilidad, porque en últimas la responsabilidad política de haberlo nombrado es la falta de gestión por las emergencias, porque claramente no se resolvieron los problemas que tenía que enfrentar. Ni cara del gato, ni el agua de la guajira. Y lo que hizo fue dedicarse a la corrupción y a robar, y él lo confiesa. Entonces cuando el ministro le dice es un ladrón, pues es que el primero que confesó ser un ladrón es el mismo Olmedo López. Pero quién está detrás es muy difícil. Que en un gobierno, y se lo digo con la experiencia de haber tomado decisiones importantes, las decisiones importantes siempre terminan recayendo en los ministros y en el más alto nivel. Ah, pero mire, en este caso Olmedo López ha sido tajante en desligar al presidente. Él dice que todo fue a las espaldas. Sí, pues salió en vez de pedirle perdón a los niños de la guajira, a los cuales les usurpó el agua, salió a pedirle perdón al presidente. El clásico lambón, quién sabe con qué interés, en vez de disculparse con esos niños a los que les robó el futuro. No, 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 pero lo que le quiero decir es, por supuesto Olmedo López es un delincuente y él lo acepta. Yo no lo estoy defendiendo. Yo lo que estoy diciendo es que detrás de él hay muchas más personas. Y que ya es tiempo de que esa responsabilidad política signifique algún tipo de sanción. Porque hasta el momento pretenden compartimentarlo en una burbuja como si él hubiera sido autónomo para tomar esas decisiones de esa magnitud. Pero hay varias cosas, Luis Ernesto. Ahí hay dos patas del escándalo. Una pata, si me permite, que es posiblemente, si se logra demostrar, porque es lo que ellos dicen, que hay una parte que iba a los políticos y que estaría vinculada con la aprobación de reformas, pero hay otra pata... Que sería de la mayor gravedad para todo el gobierno, no solo para Olmedo. Claro, claro, pero hay otra pata, Luis Ernesto, de la que no hablan mucho, ni Schneider, ni Olmedo López, que es de la plata que ellos se robaron, de lo que ellos se apropiaron, porque es que esto... Claro, ellos pretenden diluir... Y de lo que le metieron a sus familiares. Diluir el robo diciendo que es que ellos recibían órdenes superiores. Y la otra parte que... No, es que además, hasta el momento no hemos escuchado cómo ellos le cuentan a Colombia cómo se quedaron ellos con una plata, cómo la lavaron, porque seguramente robaron y lavaron un pedazo de esa plata y se la dieron a algunos familiares o compraron algunos inmuebles. Eso no lo han contado. Lo que han estado haciendo, como lo decía el ministro, es tratando, pues, para ganarse un principio de oportunidad o para lograr algún beneficio ante la fiscalía de inculpar a sus superiores. Schneider lo hizo muy bien porque inculpó a su superior directo, que es Olmedo. Y Olmedo, pues, le toca tirar más para arriba y entonces empieza a vincular a los ministros. Yo creo que lo más importante, como lo decía Héctor, es que la fiscalía sea muy veloz en la investigación. Yo escuché aquí a un ministro, un funcionario público, poniendo la cara con toda la tranquilidad de sus actuaciones. Pero además a un hombre que, debo decir, lo conozco desde hace muchos años, lo he conocido como una persona íntegra y además que ha enfrentado muchas veces situaciones similares. Aquí nos contó cómo hace 16 años, pues, él alcanzó a estar preso. Colombia tiene que recordar que él estuvo preso por unas denuncias falsas, por unos testigos falsos y después se probó su inocencia. Y es que hoy en Colombia, Ricardo, es demasiado fácil destruirle el nombre y la reputación a alguien. Porque uno sale, cualquier persona sale, echa un cuento, todos los medios cubren obviamente un escándalo de esta naturaleza y la justicia se demora tres años en resolverlo. Y cuando sale la noticia de que la justicia exculpa o no encontró ninguna prueba, pues, nadie se acuerda. Ricardo, aquí nadie está diciendo que Olmedo López o Schneider Pinilla no actuaron mal. Ellos mismos están confesando un delito flagrante de haber utilizado recursos públicos para comprar congresistas, en particular al presidente de la Cámara y al presidente del Congreso. Y esas declaraciones coinciden, tanto la cifra de Olmedo López como la cifra de Schneider Pinilla coinciden. Ahora, pensar que el ministro del Interior no sabía que se le iban a entregar tres mil millones de pesos al presidente del Congreso y mil millones al presidente de la Cámara, pues algo anda mal, entonces, en el manejo, digamos, de las relaciones políticas con el Congreso. Es que si eso pasó, Daniel, si eso pasó, como lo dicen Olmedo y Schneider, es de la mayor gravedad y, por supuesto, que en el gobierno alguien dio la orden. Y, Ricardo, ahí Schneider, Olmedo López ayer en las entrevistas dijo, yo tengo pruebas de que en ese conclave que él menciona, que creo que es el desayuno, estaba el ministro y voy a mostrar esas pruebas. Entonces, hay que esperar que las muestre, porque simplemente un testimonio no puede llevar, digamos, a la Fiscalía, abrirle un proceso o a la Corte, abrirle un proceso al ministro del Interior, pero tiene que mostrar las pruebas. Dicho eso, tiene que mostrar las pruebas. En lo personal, yo creo que, que el ministro no supiera, es muy difícil entregándole esa cantidad de plata. Nada más y nada menos que al presidente de la Cámara y al presidente del Congreso. Sí, pero es que, Daniel, si eso se demuestra, si eso se demuestra, estaríamos ante una crisis muy profunda en el Congreso, en la política de Colombia. No porque no haya pasado, porque seguramente ha ocurrido, pero si hay un elemento probatorio que demuestre, hasta ahora son dichos, que a Iván Náme, presidente del Senado, le dieron 3 mil millones de pesos en efectivo, del gobierno, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, mil millones, estamos ante un escenario supremamente delicado. Por eso es clave que los señores López y Pinilla entreguen las pruebas. Entreguen sin dilación a las pruebas a la justicia, para saber de qué estamos hablando, si es verdad o no lo que dicen. Aurelio. Sí, yo comparto la opinión de los demás miembros del panel de que esto requiere pruebas. Más concretamente, circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué pasó? Porque el país está lleno de ese tipo de denuncias, que al final de cuentas terminan siendo acomodaticias. No obstante, sí ya ha habido indicios. A mí me parece, por ejemplo, que los chats que se han mostrado de Schneider Pinilla con Andrés Calle, entréguemelo en el apartamento tal, en la ciudad de Montería, y se encontraron y a las 11 de la mañana, y aquí le mando mi ubicación. Eso ya son palabras mayores. Y la ratifica de alguna manera Olmedo López en la entrevista de Marras que estamos hablando. Luego, claro, circunstancias de modo, tiempo y lugar, que es en últimas la palabra pruebas. Pero que hay indicios, indicios los hay. Uno respeta muchísimo la palabra del ministro Velasco, pero indicios los hay. Aquí lo mismo lo de Nami. Si el ministro Velasco o autoridades por encima de Olmedo López conocían, o eso hacía parte de una estrategia oficial, realmente es la pregunta que hay que hacer. Yo diría que más que personalizar, acusar a un ministro o a otra persona, a fulano o a Perencejo, más importante incluso que personalizar, que es algo que me parece que me llamó mucho la atención en la intervención del ministro Velasco, es definirle al país si el gobierno tenía como estrategia repartir coimas, repartir platas y repartir contratos y repartir peculio a congresistas para poder hacer aprobar las reformas. Yo creo que ese es el mebollo, esa es la almendra del problema. Pasando por encima de responsabilidades personales, es la responsabilidad de haber adoptado una estrategia que significa y que mancharía totalmente la aprobación de las reformas. Sería muy grave, Aurelio, tendrá que decir a la justicia si eso ocurrió o no ocurrió, pero no me deje de lado, Álvaro, y eso es importante, la otra parte de la historia, porque aquí no solamente estamos hablando, en caso de que se demuestre de una operación nacional, que el presidente Petro niega y que el ministro del interior niega, sino que uno, había una estrategia para que los corruptos se llenaran los bolsillos, y de eso no nos están hablando, y lo otro para que los políticos amigos de ellos, que no son del orden nacional, también se llenaran los bolsillos para hacer política. 7.22, Álvaro, me decía. Sí, pues como han dicho todos, la fiscalía tiene que actuar rápido en esto, porque si es lo que dicen estos señores, es un escándalo y un hecho gravísimo, que obviamente va a afectar al gobierno y toda la política, y pues en las cosas graves hay que andarle rápido. Estos rumores, andando ahí en entrevistas de medios, en el mismo nivel que las nueras y tal, eso no le hace bien al país. La justicia tiene que ser seria, hacerse respetar, además, para que no siga manejándose todo de esa manera. La prueba de fuego de la fiscal Luz Adriana Camargo, prueba de fuego inicial es esta, Álvaro. Sí, sí, porque además, para irse en manos de estos personajes, a mí me cuesta mucho trabajo, yo no sé cuál sea la realidad, pero creer que de verdad son los Robin Hoods, que robaban por instrucciones, o sea, desinteresados por una causa, y no que son unos bandidos redomados, que están buscando, encima de todo, irse a disfrutar de su plata, sin pagar un día de cárcel, acusando a otros y montando todo esto. Lo que se ha dicho varias veces, los abogados que tienen expertos en eso de este tipo de tramoyas, entonces, la fiscalía tiene que actuar no solamente para defendernos a nosotros los ciudadanos, si eso es así, sino para evitar que este tipo de delincuentes logren hacer semejantes espectáculos para defenderse. Es posible que esto sea un montaje, porque, pues, es la manera de salir libres. Sí, lo que pasa es que tienen que demostrarlo, Álvaro, si no lo demuestran, no hay cómo quedar en libertado. Es decir, la justicia, la fiscalía no va a ser tan ingenua de dejar en libertado de archivarles los procesos a Olmedo López y a Schneider Pinilla, que además están confesando delitos en las entrevistas a cambio de nada. Ellos tienen que entregar elementos sólidos para llegar a cualquier tipo de negociación. Volveremos más adelante con este tema, 7.24 minutos, llega el Padre Linero, llegan los deportes en Mañanas.